¡Hola, hola mis chicas y chicos! ¡Feliz año 2018 para cada uno de ustedes! Y para dar inicio con todo y con el pie derecho a este nuevo año 2018, vengo en colaboración con mis amigas Lili Hernández, Pili Forever y María Rosa Beauty en colaboración para dar inicio a este año con un hermoso sorteo. Pues bien mis amores, les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por todo lo bueno que me han brindado durante el 2017 y espero que sigan aquí durante todo el 2018. Y recuerden mis amores que los sueños son meta y hay que hacerlas realidad. Mi sueño para este año 2018 o mi meta es llegar a los 10,000 suscriptores. Pero antes, mi meta preferida que espero que Dios me lo conceda es tener buena salud durante todo el 2018, tanto para mí como para ustedes, para mi familia, para mis hijas, para mi esposo. Pues bien mis amores, bienvenido al 2018, que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes mis amores. Y sin más preámbulos, acá les voy a estar presentando las cositas que mis amigas le tienen para ustedes y lo que yo le tengo para ustedes. Pues bien mis amores, esto es lo que yo le tengo para ustedes en este 2018. Le tengo este pequeño sorteo en colaboración con mis amigas para dar inicio con el buen pie derecho a este año. Y le voy a estar regalando esta cajita de BoxyChomp con estos productos. Un fijador de maquillaje de la marca Cover FX, tres brochitas de la marca Luxie, una máscara de pestaña de la marca Tarte Cosmetics, un labial mate de Colourpop, un polvo translúcido de la marca Burn Minerate, es este polvito que está acá. De la marca Char, le tengo esta paleta que es la número 2. Si la voy a estar mostrando rápidamente, porque ando grabando este video a la carrera mis amores. Es esta paleta que le tengo para ustedes y lo siguiente es tres mascarillas de la marca Bella, creo que es así que se pronuncio, Bio Bella. Es estas tres mascarillas mis amores que me estuvo llegando en una cajita de BoxyChomp. Pues bien mis amores, esto ha sido todo lo que le tengo para ustedes para dar inicio a este año. Mis amores, les deseo que tengan un hermoso inicio de año junto a todos sus seres queridos. Y acá les voy a estar presentando las cositas que mis amigas tienen para cada uno de ustedes. Así que este sorteo mis amores, ustedes pueden estar ganando cuatro premios, uno en cada canal. El canal de Lili, acá les dejo lo que ella va a estar sorteando. El canal de María Rosas Beauty, el canal de Pili Forever. Mis amores, pueden tener cuatro oportunidades para ganar cualquiera de estos premios. Y para participar es sumamente fácil, es estar suscrito a los cuatro canales. Darle me gusta, comentar y compartir. Puedes dejar de uno a cinco comentarios como máximo. Puedes compartir en cualquier red social que tú quieras o con tus amigas. Pues nada mis amores, las invito a que pasen cada uno de ustedes por los canales de mis amigas. Los links los van a encontrar acá debajo de la cajita de descripción. Y recuerden mis amores, un beso enorme que yo los quiero, los adoro. Y hasta la próxima, que pasen un feliz inicio de año. Bye. Bye.